Estamos con Ramona que nos va a abrir la puerta de la capilla de Ascuénaga Volvemos a repetir a 12 kilómetros de San Andrés de Giles 104 años tiene esta capilla, una historia que debe tener a montones Los chicos están jugando atrás, Apolo y el mirador Estamos a punto de entrar, así que adelantenos Habemos papa Si, está bien esto, eh? Si Bueno, ahora vamos a ver si hacemos algunas fotos desde arriba ¿Vos decís? Si, ¿vos decís? Me parece genial, para lujandeportivo.com.ar Estamos subiendo la escalera de la capilla de Ascuénaga Bueno, yo quería hacer una foto de la cancha desde arriba Yo también pensé que iba a haber otra subidita por algún lado Pero, ¿cómo hacemos? Pero, no estoy considerando que no hay Así que ¿Cómo se llega al campanario? Vamos a intentar llegar al campanario de Quasimodo Shhhhhhhh, se me Gracias.